Jamás lo había visto realmente, o sea, no fui fan de él nunca, no lo seré evidentemente, pero tiene mucho talento, entonces me gustó bastante, la verdad, y es de bien. El día de hoy, en la cabeza de los famosos, Romé menciona que él nunca había visto a Lupillo y no es como que lo escuchara, pero reconoce que él tiene talento, pero que tampoco va a ser fan de él. Posteriormente se alegraron de que Lupillo Rivera tuviera su concierto dentro de la casa, pues básicamente le dio más dinamismo a esta temporada, el fondo fondo. Posteriormente hacen un review de lo que fue la participación de los familiares dentro de la casa, la verdad, pues, se sorprendieron bastante. Al igual que quedaron conmovidos con sus palabras, agradeciéndosele a la jefa esta sorpresa y que, bueno, no solamente el que ganó la moneda se llevó la sorpresa, sino cada uno de ellos. Donde incluso vimos a Lupillo llorar al ver a su hijo porque menciona que es como su mejor amigo. Y bueno, como puedes ver, incluso Lupillo Rivera le menciona a su hijo. Voy a llegar a la final, voy a ganar por ti. Y bueno, pues Lupillo está muy motivado, así que hoy menciona a Nacho que se tome en su pastilla de la presión porque hoy es la última bala de nominaciones. Donde quien no esté nominado va a la final. Así que bueno, como puedes ver, Romé reconoció que Lupillo tiene talento, pero pues no es como que sea fan. Y bueno, incluso toda la gente se quedó conmovida al escuchar fondo, 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 fondo. Y bueno, pues de igual forma Lupillo es todo feliz porque fue su banda de toda la vida donde él confesó que sí, con ellos toca los fines de semana. Así que bueno, vamos a ver qué otras sorpresas los esperan porque menciona lo que es Nacho que hoy entra a Tati Cantora a la casa a jugar frizz y llevar una sorpresa a los famosos. De mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video.